hola amigas hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer una comparación rápida de las cámaras para vlog como es por ejemplo este DJI Osmo Pocket en el que vamos a ver que si yo os quiero enseñar por ejemplo algo que está cerca de mí en una ciudad en un sitio que sea oportuno para mostraros pues tendría que hacer o paro el vídeo que es lo que normalmente haría y tomaría un plano directamente de lo que quiero coger esto es una cosa como lo que podemos hacer ahora le damos aquí al botón tres veces y cambiamos la visualidad podría enseñar por ejemplo aquella casa de madera ¿vale? y después podría seguir hablando y tal y os puedo enseñar esta fuente que hay aquí os voy a enseñar la fuente ¿vale? y también tenemos la versión yo tenía antes una insta 360 normal y una insta 360 nano en la nano no se puede hacer muchas cosas pero en la 360 one podría hacer más cosas que vamos a ver después con el siguiente comparado. Bueno amigos aunque no es la primera insta 360 que tengo que voy a otra que dar solamente para conectar con la gran diferencia que tiene la cámara de insta 360 x en comparación ahora con el DJI Osmo Pocket o con la GoPro es que además enseñaros el plano que estáis viendo ahora podemos cambiar a un plano en el que os quisiera enseñar por ejemplo si hubiera por ejemplo una fuente, una estatua, un edificio bonito voy a decir pues mira ahí está el edificio tal que os lo voy a enseñar ahora mismo y se lo iniciaría y podría corregir al final rápidamente con la edición en el teléfono y podría por ejemplo enseñar esa obra que hay aquí a la derecha y para esta prueba estamos haciendo todas las pruebas con la cámara en la mano puesto que no tengo adaptador para la cámara de DJI Osmo Pocket sería un poco incorrecto hacerlo uno con el palo stick, selfie y el otro sin él para el siguiente ejercicio vamos a hacer uso de insta 360 y de un drone de DJI y 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